Manolo Caro y Netflix anunciaron que habrá temporadas dos y tres de la serie La Casa de las Flores, y se estrenarán en Netflix en 2019 y 2020, respectivamente. Aquí vamos. Gracias a ustedes La Casa de las Flores 2 2019, y para sorpresa de todos La Casa de las Flores 3-2020, tuiteó el director de la serie. La publicación está acompañada de un video en el que se entrelazan historias de la primera temporada con las futuras tramas de la serie, protagonizada por Verónica Castro, Virginia de la Mora, Cecilia Suárez, Paulina, Aislin Derbez, Elena, Darío Yasveig Bernal, Julián, Arturo Ríos, Ernesto de la Mora, Juan Pablo Medina, Diego, y Paco León, María José. Aquí vamos. Gracias a ustedes La Casa de las Flores 2 2019, y para sorpresa de todos La Casa de las Flores 3-2020-pick.twitter.com-pcn8gucai, Manolo Caro, arroba Manolo Caros, OctoGoogle 9, 2018. Ya lo saben. Tenemos almohadilla segunda y almohadilla tercera temporada ya confirmadas, fefe feliz, La Casa de las Flores, arroba La Casa de las Flores 2, OctoGoogle 9, 2018. Anunciaron segunda y tercera temporada de La Casa de las Flores alza la mano si lo estas gozan dos signo de exclamación signo femenino, ma. Elia Castro Chispas, arroba Micastro 24, OctoGoogle 9, 2018. Han renovado La Casa de las Flores. Podremos ver a paulinafelispick.twitter.com-nub0qggr, Julia. Arroba Wim Mars, OctoGoogle 9, 2018. Wim so excited there is going to be a second and third season of La Casa de las Flores. My favorite telenovela menor que 3, America, arroba Chalamat, OctoGoogle 9, 2018. Confirmada La Casa de las Flores, y tercera temporada de La Casa de las Flores. Seguiré hablando así, anti, arroba Antimas, OctoGoogle 9, 2018. Digo yo que si hemos conseguido renovar La Casa de las Flores, conseguiremos renovar Almohadilla Elite, arroba Netflixes, Iker, arroba Ikerico Freaker, OctoGoogle 9, 2018. ¿Y Verónica Castro? La trama, de La Casa de las Flores, que se estrenó el 10 de agosto, muestra a la familia de la mora, y los misterios que rodean a todas sus integrantes, los hijos de Virginia de la mora, su esposo y hasta sus vecinas. Verónica Castro, la intérprete de Virginia, había dicho en varias entrevistas que solo aparecería en la primera temporada, pero. ¿Será que Manolo Caro logrará convencerla? Quienes ya vieron la primera temporada, saben que el final dejó muchos cabos sueltos, sobre todo de Virginia, por lo que la continuación claro que tendría que tenerla nuevamente protagonizando la serie. Nuevos Challenges la primera temporada de La Casa de las Flores se volvió tendencia en redes sociales sobre todo gracias al personaje de Cecilia Suárez, Paulina de la Mora, quien por su manera de hablar, provocó risa y hasta hartazgo en los seguidores del programa. Quienes la defendieron, incluso crearon en redes sociales el reto Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge, que consistía en subir videos a blanco como ella lo hace. Jajaja haciendo el paulina de la Mora Chalintros y arroba danielakaye arroba pochosaurus arroba calleipocheofipic.twitter.com barra p4rj6wfm6w.lupis, arroba lupis guión bajo x, september 21, 2018. 2018 Paulina de la Mora Challenge Almohadilla la casa de las flores pic.twitter.com barra rabilom, rosanalpizar, arroba rosanalpizar, august 30, 2018. Se me olvidó cancelar el mar y aquí, fue una de las frases favoritas. También lee, la única clave para ser mujer es sentirse mujer, dice Miss España Transgénero e invita a Juanes a mirar con buenos ojos al urbano. No critican Ernesto D'Alessio en redes por error al felicitar a Guanajuatense banda de K-pop. Toca la puerta de Latinoamérica con canción de Luis Miguel precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!